Trabajamos con ese escenario, sí, es realista. Hoy algunos medios de comunicación, prensa escrita y audiovisuales, también se hacen eco de las posibilidades de adelanto de elecciones generales. Y nosotros, como Partido Nacionalista Vasco, trabajamos. Estamos en un mes de junio-julio críticos, muy críticos, con todos los proyectos e iniciativas que el gobierno español tiene que presentar y llevar a las Cortes Generales del Estado. No solamente el de la negociación colectiva, también tiene el tema del límite de gasto. Yo quiero ver también cómo se gestiona y se sustancia la reestructuración del sistema financiero, las pruebas de test que van a tener también las entidades financieras en el Estado español durante este próximo tiempo de mes de junio-julio. Quiero ver también cuál es la situación interna del Partido Socialista Obrador Español, porque no creo que el posible planteamiento de adelanto de elecciones esté basado solamente en la fortaleza o debilidad o en el acompañamiento o soledad que pueda tener el propio Partido Socialista Obrador Español, sino también en las circunstancias internas del propio Partido Socialista Obrador Español. ¿Sabe el Partido Socialista de Euskadi lo que está diciendo en su admonición al gobierno español, al Partido Socialista Obrador Español, ante la relación que tenga con el Partido Nacionalista Vasco? ¿Ha podido poner el secretario general de los socialistas vascos en riesgo la continuidad del presidente del gobierno español como tal presidente al plantear un congreso extraordinario? ¿Quiere cargarse por adelantado el Partido Socialista de Euskadi, al que probablemente sea candidato del Partido Socialista Obrador Español a las elecciones?